Hola chavales, ¿qué tal? Bueno, quiero hacer un pequeño vídeo para felicitaros la Navidad, la Nochebuena, el Año Nuevo y los Reyes todos juntos. No me gusta decir felices fiestas porque lo que se celebra es la Navidad. Yo soy católico, cristiano y lo que se celebra es la Navidad. ¿Por qué son las fiestas? Por las Navidades. Si no, no serían fiestas, digan lo que digan. Pero bueno, pues es solo eso. Este vídeo solo es para agradeceros vuestra confianza en mí. Que veáis mis torpes vídeos o mis pobres vídeos. Hago lo que... Gracias por ver mis vídeos. Porque ya sé que ver este careto y las tonterías que hago, pues no está pagado. Pero bueno, gracias a vosotros, pues me dais ánimo para seguir haciendo vídeos y seguir en el YouTube. Y bueno, aparte es que me gusta, lo hago porque me gusta y por vosotros, claro, también. Si no me viene a nadie, pues para qué iba a hacer vídeos si no me viene a nadie. No sé qué más decir. Bueno, no me enrollo, venga. Felices fiestas y que lo paséis muy bien en compañía de los vuestros. Ahora os estaréis poniendo morados a langostinos y ahí a lo mejor no estáis viendo el vídeo. Lo veis después, pero bueno. Que os aproveche la cena y seáis muy felices. Venga, chau chau.